Omar García, padre de Mariela García Vera, asegura que a su hija se la mataron. Piden que el hecho se investigue a fondo. Su padre y hermana aseguran que la adicción a los solventes hacían que la joven de 24 años de edad se juntara con personas con las cuales había tenido en más de una ocasión rencillas anteriores. Dicen de la existencia de intimidantes mensajes de muerte por parte de una expareja en WhatsApp. A 23 días de la muerte de Mariela García aún sigue siendo un enigma lo que sucedió aquella madrugada del 30 de mayo cuando fue atendida por personal del SAMO, quien daba cuenta de una grave lesión provocada en la zona craniana, la que la mantuvo conectada a respiración mecánica en la unidad de cuidados intensivos hasta el sábado 2. Sí, eso estamos con la familia, estamos conversando de colocar una querida criminal contra la persona que mató a mi hija. ¿Ustedes siguen afirmando de que aquí hubieron terceras personas? Sí, yo en principio he pensado que sí, hay terceras personas que han metido acá en esto. ¿Ustedes pudieron ver ese día el cuerpo de su hija cuando fue entregado al servicio médico legal? No, no sé, a mí no, cuando me entregaron, o sea, cuando salió del hospital, dice usted. Sí, estuvimos al lado de la que transportaba mi hija, pero ahí nada más porque salió tapada ella completamente, nada más. De no llegar a encontrarse a una persona, ¿ustedes pedirían la exhumación del cadáver para que se le vuelva a practicar una segunda autopsia? Correcto, sí, sí lo pediría, porque está muy confusa la cosa. ¿Quieres llegar hasta la última cosa? Sí, por supuesto que sí, hasta la última, hasta que se aclarezca definitivamente lo que le pasó a mi hija. Sigue manteniendo su postura que a su hija le pegaron con un objeto contundente, si bien no pudo ver la herida de la vista y en el cráneo por mantenerse vendada, mientras Mariela García se mantuvo hospitalizada. Precisa que pueda asegurar que no tenía ni una lesión en otra parte de su cuerpo, que dé indicios a una caída. Aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y así su hija pueda descansar en paz.